Desde la Administración Municipal y la Biblioteca Pública Javier Ocampo López, nos sentimos muy orgullosos de contarle a toda la comunidad que hemos recibido por parte del Programa Nacional de Bibliotecas Itinerantes la dotación para la Biblioteca Rural Itinerante de nuestro corregimiento de Arba. Esta dotación es de suma importancia para nuestra comunidad armenia, ya que por medio de esta ellos podrán acercarse a la cultura y a las letras. Que este sea el espacio para agradecerle a los líderes comunales, quienes sirvieron de apoyo a la gestión para que este sueño se hiciera realidad. Desde la Administración Municipal seguimos trabajando por la cultura, las letras y por el Aguadas que queremos.